Buenos días, bienvenidos a una nueva jornada del ciclo de conferencias hacia una economía circular organizado por FUNSEAM y por la Fundación Repsol. La jornada de hoy va a versar sobre oportunidades para el CO2 como recurso, no como residuo y en este contexto quisiera empezar por introducir la jornada con una breve reflexión. Soy Mariano Marzo, soy director de la Cátedra en Transición Energética de la Universidad de Barcelona, Fundación Repsol y mi intención es simplemente refrescar algunos aspectos relacionados con la lucha del cambio climático y cómo el aprovechamiento y el uso del CO2 en este contexto realmente puede jugar un papel importante en esta lucha. Si me pueden pasar la primera diapositiva, por favor. Bien, muchos de ustedes estarán familiarizados con, digamos, la identidad que les pongo en estos momentos en pantalla. La idea es muy simple, la lucha contra el cambio climático en la que todos estamos comprometidos requiere como primer paso intentar formular bien el problema. Sabemos que muchas veces los problemas, si no se formulan bien desde el principio en cuanto a sus posibles soluciones, pues resultan muy difíciles de abordar y esta identidad nos dice que la cantidad de dióxido de carbono o antropogénico de origen humano que emitimos a la atmósfera es el resultado de multiplicar una serie de factores y de sustraerle otros. Entre los factores que actúan como multiplicantes y por lo tanto tienen una importancia especial, tenemos dos que son los que tienen ustedes recuadrados en verde, que son en primer lugar la demografía, la población mundial, cuantos más seamos más CO2 emitiremos y otro segundo factor que es importante es la renta per cápita global, el producto interior bruto dividido por esa población. Son dos factores que como pueden ustedes comprender son factores que no tienen nada que ver a priori de per se con el modelo energético en el que después me centraré, sino que son factores socioeconómicos y por lo tanto de naturaleza política y geopolítica. De hecho, para darles una idea de la importancia de estos factores, simplemente podemos visualizar cómo ha evolucionado en el año 2020 debido a la pandemia y al cese de la actividad económica provocado por, más que cese, ralentización de la actividad económica provocada por la COVID-19, estamos, como se muestra en la diapositiva de la derecha, arriba de todo, ante una reducción de emisiones de CO2 que son las mayores de las acontecidas desde 1900. Por lo tanto, está clarísimo que el factor, digamos, de actividad económica y el factor de desarrollo de crecimiento económico es un factor importantísimo en, digamos, en el control de estas emisiones de dióxido de carbono. Pero, además de estos dos factores recuadrados en verde, el demográfico y el de crecimiento económico, tenemos obviamente otros dos factores recuadrados en amarillo, arriba de todo, que corresponden por un lado a la intensidad energética mundial, o si lo quieren ustedes en palabras más simples, la eficiencia energética, lo que somos capaces de hacer con lo mismo, más o menos, la eficiencia, una palabra que muy a menudo nos olvidamos de ella y el segundo factor es la intensidad de carbono del mix energético que empleamos en nuestra sociedad y, en concreto, a nivel mundial, si es el caso del cambio climático y, por supuesto, de cada país. Esta intensidad de carbono, pues, no es la misma en función de que utilicemos combustibles fósiles y qué tipo de combustible fósil, que utilicemos renovables o que utilicemos nuclear, por ejemplo, por hablar de energías primarias. En cualquier caso, la multiplicación de estos cuatro factores, como no hay ningún factor que sea cero por el momento, pues, nos da una cierta cantidad y lo que se trataría es de esa cierta cantidad de CO2, pues, sustraerle, que es lo que tienen a la derecha con el círculo rojo, la cantidad de CO2 que pudiéramos, por métodos naturales o inducidos, retirar del aire una vez los hayamos emitido. Por lo tanto, lo que les estoy hablando es la necesidad de incorporar, además de la eficiencia y además de la descarbonización del mix, una serie de tecnologías que son tecnologías de sumideros antropogénicos de CO2 que nos ayuden a retirar este, digamos, gas de efecto invernadero del aire. Y al mismo tiempo, la idea sería no sólo retirar este dióxido de carbono, sino dentro de un esquema de economía circular reutilizarlo como materia prima. Es, digamos, un concepto que se resume con lo que tienen abajo de todo a la derecha, con estas siglas de CCUS, que quiere decir Carbon Capture, Use and Storage. Por lo tanto, la idea es poner el CO2 dentro de un esquema de economía circular. Este concepto, y aquí tienen un artículo de The Economist de 2017. De hecho, es un concepto del que se habla poco, pero que sin embargo, como veremos a continuación brevemente, está adquiriendo un protagonismo creciente. The Economist nos habla de las tecnologías de emisiones negativas, que serían estas de las que le hablo, las tecnologías CCUS. Y la pregunta que se hacía es, ¿qué es lo que no nos cuentan sobre el cambio climático? Y lo que no nos cuentan es que, además de dejar de emitir, vamos a tener que retirar el CO2 que hemos emitido durante el transcurso de nuestro desarrollo como civilización en, digamos, como mínimo, el último siglo y desde la revolución industrial. Es importante que tengamos claro que si queremos llegar a que la temperatura media del planeta se quede por debajo de los 2 grados centígrados y no supere el grado y medio, no nos queda más remedio que retirar dióxido de carbono de la atmósfera, además de dejar de emitirlo, y que con ese dióxido de carbono que retiremos de la atmósfera, podemos, dentro de un contexto de economía circular, producir o darle valor añadido produciendo toda una serie de bienes y servicios. Que las tecnologías de emisiones negativas es algo que está aquí y que no podemos obviar, queda claro si ustedes se leen este informe de perspectivas tecnológicas energéticas de 2020, que acaba de ser publicado por la Agencia Internacional de la Energía. Les cito algunos párrafos de la presentación y, por otro lado, tener bien presente que esto no es una apuesta a un futuro muy lejano. Ya de forma inmediata están sancionados alrededor proyectos por un valor aproximado de 27.000 millones de dólares en este campo. Y no solo eso, existe también informes que nos hablan de cómo ese CO2 que retiro lo puedo utilizar. Y en ese caso también les dejo aquí en pantalla, por si se lo quieren ustedes bajar, los dos se pueden descargar de forma gratuita. Este es de 2019. Es cómo poner el CO2 en uso, cómo utilizar el CO2. En este informe se nos mencionan todo un conjunto de posibilidades que les resumo en esta diapositiva. Podemos, mediante conversión, una vez tenemos capturado este CO2, convertirlo en combustibles, convertirlo en productos químicos, convertirlo en materiales de edificación, como por ejemplo cemento. Por otro lado, sin necesidad de conversión lo podemos emplear para mejorar el rendimiento de cultivos y de crecimiento vegetal. Lo podemos utilizar como un solvente para ayudar a la recuperación de hidrocarburos, para transferir calor o para otros usos. En general, hay multitud de usos de este CO2 que nos vemos obligados a retirar para combatir el cambio climático y que, de un modo natural, hemos ya de pensar, y ya se está pensando, y hay multitud de iniciativas en este sentido, de cómo, una vez retirado, aplicando el concepto de economía circular, convertirlo, digamos, en un producto, convertir el residuo en un recurso más. Y ya, sin más, paso la palabra a la moderadora de esta jornada, María Concepción Lafraya. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, tras el discurso que nos ha dicho el profesor Mariano Marzo, siempre es un placer escucharle por su claridad de ideas, vamos a tratar de que esta tercera jornada titulada Oportunidades de dióxido de carbono como recurso y no como residuo sea dinámica. Se habla mucho sobre que hay que reducir las emisiones para cumplir con los compromisos firmados en París, pero hoy queremos analizar qué hacen las empresas para llegar a esta mesa, a esta meta. Tenemos el gusto de contar con la experiencia de tres mujeres, cuando el mundo energético está lleno de hombres, pero en este caso saben y mucho de este negocio. Entre las tres acumulan más de 50 años de experiencia. Las voy a presentar por el orden de sus intervenciones. Se trata de Cristina Saen, fundadora de Orchestra Científica, una doctora en física que hace un par de años montó su propia compañía. Esta especialidad especializa en tecnología modular y económica para filtrar el dióxido de carbono de otros gases, es decir, una compañía experta en la fase de captura. Ella misma nos va a relatar mucho mejor que yo en qué consiste su negocio. También contamos con Elvira Casas, investigadora y con más de 20 años de experiencia en la tecnología de fluidos supercríticos, especializada en temas de CO2. Ahora es responsable de proyectos en el Centro de Tecnología AINIA, de la compañía ALTES. Y por último, tenemos la suerte de tener entre nosotros también hoy a Adriana Orejas, licenciada en química, que ha trabajado bastantes años en el mundo del petróleo y ahora se ha pasado al mundo de los gases. Dirige el Laboratorio Tecnológico de Repsol, donde se están haciendo muchos proyectos encaminados a reducir las emisiones, potenciar la economía circular y desarrollar productos de baja huella de carbono. Adriana forma parte de diversos comités científicos europeos y seguro que su intervención no deja indiferente a nadie. Sé que se trata de presentaciones breves, pero no quiero robar tiempo porque lo relevante de esta jornada es lo que ella nos van a contar. Solo una cosa, decir a la audiencia que a través de la plataforma pueden ir enviándome las preguntas que me las pasarán después de la ponencia de cada una de ellas. Damos paso a Cristina. Hola Conchi, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a los que estáis escuchándonos y a Funsin por haberme invitado a estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí y además hay algo que me encanta y es el título escogido para el ciclo de conferencias porque habla de oportunidades. Y en tiempos de coyuntura, de transición, de un cambio, obviamente surgen dificultades, surgen problemas, pero hay que saber verlas como oportunidades porque ahí está la innovación y ahí está el motor del cambio que necesitamos. Así que enhorabuena por ese título también escogido, oportunidades. Veámoslo como oportunidades. Pues me gustaría comentar con mi presentación y vamos a ello. Seguro que todos vosotros conocéis el dióxido de carbono. Si estáis aquí, obviamente. Sabemos que es responsable del 70% de las emisiones de efecto invernadero. También sabemos que es uno de los principales gases que aparecen en el biogás. El biogás es un gas que viene a partir de la fermentación de residuos orgánicos y está compuesto mayoritariamente de metano y de dióxido de carbono. Y a partir de ahí, purificándolo y quitando el CO2, podemos obtener biometano. El CO2 también aparece en numerosos procesos industriales, pero es que además puede ser un producto que se utiliza en multitud de empresas y de industrias. Bueno, como os imagináis, existen numerosas tecnologías para separar el dióxido de carbono. Lo que buscamos para tener una buena tecnología para separarlo es que sea selectiva el dióxido de carbono, cuanto más mejor, que tenga un mínimo gasto energético y un mínimo coste, que no genere un impacto en el entorno, que sea compacta. Y bueno, pues lo que buscamos en general en todas las tecnologías. ¿Y hay una única tecnología adecuada para todos los casos? Mi respuesta es no. Y me parece muy importante que en función del caso que vayamos a estudiar y en el que vayamos a trabajar, seleccionemos la tecnología que queremos emplear. Podemos decantarnos por absorción en sólidos, absorción en líquidos, que son los baños de aminas, criogenia, barridos de presión o membranas. De entre todas ellas, la que la industria prefiere siempre y cuando se pueda aplicar es la tecnología de membranas. ¿Por qué? Porque son unas tecnologías que son compactas, que el gasto energético que generan es mínimo, pero cuando he dicho que siempre y cuando se puedan utilizar es porque tienen un problema, que es que actualmente no son muy selectivas al dióxido de carbono. Esto implica que tengamos que trabajar bajo presión, a presiones entre 10-20 bares. Como comprenderéis, comprimir los gases a estas presiones encarece el proceso. Y además, a la larga, las membranas se plasticitan, quiere decir que se estropean por los contaminantes que hay. Una solución para evitar estos problemas es doparlas, añadirles aditivos químicos, y entre ellos destacan los MOF. Son unos compuestos químicos denominados así porque son metalorganic frameworks. Y con estos compuestos lo que hacemos es incrementar la selectividad de las membranas, luego podemos reducir su presión de operación, luego los costes obviamente asociados bajan, y además podemos lograr que se aumente la estabilidad. Y esto es precisamente lo que hace Orquesta Scientific, que es la compañía que fundé en el 2018. A ver, tengo problemas para pasar la diapositiva. Ahora. Bueno, Orquesta Scientific lo que hace es, tiene un material concreto. Bueno, ¿para qué queremos esto? Lo queremos para dos cosas. Primero es para el mercado de purificación de biogas o gas natural y para el proceso químico. Como os decía, con estos aditivos lo que hacemos es reducir la presión de operación. Si reducimos la presión de operación, vamos a reducir los costes de operación. Luego vamos a hacer un proceso mucho más competitivo. Aparte de eso, también lo queremos para valorizar las emisiones de dióxido de carbono. Hasta ahora las membranas no son viables en este mercado, porque las emisiones de dióxido de carbono ocurren a presión atmosférica. Si de presión atmosférica tengo que comprimir mis gases hasta 15 o 20 bares, como comprenderéis, la viabilidad tecnoeconómica del proyecto queda descartada. Y justamente estos mercados son prioritarios para la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. Lo que buscamos es que para el 2030 el 27% provenga de fuentes de energía renovable, como puede ser el biogás. Se quieren mejorar la eficiencia energética en un 27% y se quieren reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 40%. Como os decía, la empresa que fundamos en el 2018, unos compañeros de Instituto Catalán de Investigación y Química y yo misma, Orquesta Scientific, tiene una tecnología disruptiva para hacer esto. Tenemos un nuevo material llamado TAMOF, que es selectivo al dióxido de carbono, está patentado y además se puede escalar. Esto resulta muy importante. No todos los Metal Organic Frameworks, no todos los MOF, pueden ser escalados. Con este aditivo lo que hacemos es incorporarlo a membranas, a plásticos, para obtener membranas altamente selectivas al dióxido de carbono. Estas membranas lo que hacemos es construir módulos, de forma que por uno de los módulos introducimos una mezcla de gases, en una salida recogemos el dióxido de carbono y en otra salida el resto de gases. Antes os he hablado de mercados. Vamos a centrarnos en el mercado del biogás. El biogás es un residuo, es un gas que se obtiene a partir de la fermentación de residuos de la agricultura y de la ganadería. Puestos en un digestor anaeróbico, al final acabamos obteniendo biogás, que es una mezcla mayoritariamente de metano y de dióxido de carbono. Este biogás lo podemos quemar directamente, tal cual se obtiene, para obtener calor o electricidad. O podemos ir un poco más allá. También podemos purificarlo, como os decía, está compuesto mayoritariamente de metano y de dióxido de carbono, retirarle el dióxido de carbono y dejarlo el metano de origen renovable, de origen bio, lo que llamamos biometano. Este biometano tenemos dos opciones, utilizarlo directamente para los vehículos de transporte que funcionan con metano o inyectarlos en las redes de distribución de gas natural. El potencial del mercado del biometano, vemos que está creciendo. La mayoría de las plantas de biometano se encuentran en Europa y se ha duplicado su número en dos años, del 2018 al 2020. En Europa lidera el mercado Alemania y tengo que decir que en España estamos todavía un poco con un cambio de legislación que se produjo el año pasado. Esperamos que esta tendencia a instalar plantas de purificación de biogás y obtener biometano vaya aumentando. Como podéis ver, el biometano tiene una producción, en el 2017 tenía una producción por encima de 18.000 gigavatios. Pero esto es el mercado actual. Sin embargo, su potencial es mucho mayor. Podríamos instalar plantas de purificación y obtención de biometano y purificar todas aquellas instalaciones donde se obtiene biogás. El mercado del biogás es mucho más amplio que el mercado del biometano. Esto era referente a uno de los mercados de los que hablábamos, energías renovables. Otro de ellos es la valorización del dióxido de carbono de emisiones. Como sabéis, el año pasado se emitieron 40 gigatoneladas de dióxido de carbono y más de la mitad provenieron de fuentes fijas. Quiere decir que con una tecnología rentable y adecuada se podía haber evitado su emisión. Además, en un futuro se espera que todas las empresas paguen por emitir este dióxido de carbono. Antiguamente, cuando nosotros empezamos con la empresa, en el 2017, los derechos de emisión estaban en torno a 5 euros la tonelada de dióxido de carbono. Con el tiempo han ido creciendo, hasta que actualmente se encuentran en 22 euros la tonelada de dióxido de carbono. Y se espera que este precio vaya aumentando en el futuro. Lo que nosotros proponemos es una tecnología de módulos capaz de separar el dióxido de carbono de otros gases a presión atmosférica, con lo cual reduce considerablemente el coste asociado a esto. ¿Y con ese CO2 qué hacemos? Como os decía Mariano, podemos hacerle diferentes usos. Una de las soluciones originales con las que se empezó era la de enterrar el dióxido de carbono en fosas esperando que cambiara, que se convirtiera. Pero es que el dióxido de carbono es un mercado que mueve megatoneladas y que se espera que vaya aumentando. Los usos que encontramos son distintos. Usos en la industria alimentaria, en las bebidas carbonatadas, en la cerveza, para metanización, para hacer nuevos polímeros, para inertizar o, por ejemplo, para hacer hormigón. Hay empresas que están empezando a sustituir en el hormigón parte del cemento por parte de dióxido de carbono. Y además esto constituye un perfecto ejemplo de economía circular, puesto que las cementeras son una de las empresas que más dióxido de carbono emite. Así pues, como os decía, perfecto ejemplo de economía circular. Cogemos el dióxido de carbono de las chimeneas de las industrias, lo purificamos y lo devolvemos al mercado como un producto que puede ser reutilizado por las propias empresas o vendidas. Pero, ¿todo esto es rentable? Vamos a hacer un par de cuentas muy simples, pero para que nos hagamos una idea de lo que nos estamos moviendo. Imaginemos que tenemos una empresa que emite 18.000 toneladas de dióxido de carbono al año. No es una gran cantidad, sería una empresa medio pequeña. ¿Vale? Una tonelada de dióxido de carbono, para que os hagáis a la idea, es como un cubo de 8 metros de lado. Bueno, pues si esta compañía emite 18.000 toneladas al año, y vamos a suponer un precio de 25 euros la tonelada, al final del año tendría que pagar una factura de casi medio millón de euros. Vamos a suponer que apuesta por una tecnología de captura de dióxido de carbono, que no es perfecta. Al final vamos a capturar el 80% y vamos a emitir el 20%. Pero la factura de tener que pagar derechos de emisión ya cambia de 450.000 euros a 90.000 euros. ¿Y qué hacemos con ese 80% que hemos capturado? Supongamos que el 10% es capaz de reutilizarlo en un proceso interno, como por ejemplo para estabilizar pH del agua, o para un proceso de inertización, de corte, de soldadura. Y en vez de comprarlo a 140 euros, pues imaginaros que lo compraba a 100 euros, que tenía una oferta muy especial. Bueno, pues entonces estaría ahorrando 180.000 euros. Y el 70% lo vendemos. Os he dicho que en el mercado la tonelada de dióxido de carbono puede alcanzar un precio de 140 euros la tonelada. Vamos a ponernos en un escenario bastante complicado. Vamos a suponer que existe una saturación de dióxido de carbono para vender y que esto hace que los precios bajen. Y que en lugar de tener los 140 euros tonelada, pasamos a 40 euros tonelada para venderlos. Pues con la venta de ese 70% de emisiones capturadas a 40 euros, que es un precio realmente bajo, obtenemos unas ganancias de medio millón de euros. Luego, fijaros cómo ha cambiado el asunto. De pagar medio millón de euros a ganar medio millón de euros. Pues este margen de aquí, con el periodo de amortización correspondiente, es el que tenemos las empresas con tecnologías de captura y separación de dióxido de carbono para hacer de esto un proceso rentable. Como os decía, en 2018 fundamos una compañía, Orquesta Scientific. Orquesta Scientific viene a partir, es un spin-off del Instituto Catalán de Investigación en Química, que se encuentra en Tarragona. Es parte de una red catalana de centros de investigación y lo fundamos entre cinco socios. Un experto, un investigador con su propio laboratorio, experto a nivel mundial, un ingeniero, un emprendedor en serie y el responsable del taller. Desde entonces hemos pasado por un proceso de crecimiento, de startup, donde hemos encontrado apoyo en diferentes entidades. Hemos encontrado apoyo en la Caixa, que fue la que empezó a darnos apoyo para crecer. Hemos pasado por diferentes programas de aceleración, ClienteCAM, Empenta, Barcelona Activa. Y en los últimos años hemos estado apoyados por el Fondo Emprendedores Repsol, con el cual tenemos muy buena relación. Así pues, este es un poquito nuestro roadmap, para que os hagáis una idea de lo que cuesta montar una startup. Todo esto comenzó con la patente del material del aditivo químico en el 2016. Desde entonces iniciamos un proceso de escalado hasta lograr producirlo en kilogramos en el 2019 y poder fabricar membranas a escala industrial. En septiembre del 2019 hicimos nuestro primer piloto y ahora estamos modificando las condiciones de trabajo de las membranas porque creemos que podemos alcanzar rendimientos mejores. Aparte de eso, nuestro modelo de desarrollo de negocio, nuestro modelo de negocio también ha ido creciendo y desarrollándose, como os decía, por el paso de diferentes programas de aceleración y con el apoyo de diferentes socios a los que quiero dar las gracias. Bueno, pues yo doy por finalizada mi charla. Sí que me gustaría dejaros mi email y para cualquier cosa o duda que tengáis o simplemente para discutir, a vuestra disposición. Ahora damos paso a Elvira Casas, una gran investigadora que nos va a contar qué hace ella desde el centro tecnológico que dirige. Adelante, Elvira. Hola, buenos días. Debo corregir lo primero, gracias por las palabras. Lo primero que quería dar es las gracias también por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y poder participar en este ciclo de confidencias tan interesante. Las sesiones anteriores lo han sido. Esperamos que también pongamos nuestro granito de arena a que lo sea. Soy investigadora en la sección de tecnologías de fluidos supercríticos Altex, responsable de proyectos desde hace muchos años ya, 18 años, pero no dirijo el centro, ni mucho menos, gracias a otras personas que lo están realizando muy bien. y lo que quería es acercar, lo que vamos a hacer es acercar en esta ocasión la tecnología de CO2 supercrítico a esta audiencia y hay gente que estará más familiarizada, gente que menos. Hemos estado y se ha hecho una introducción interesantísima por el profesor Mariano Marzo y la ponencia anterior además creo que también sitúa las cosas en esa cadena de valor. Una vez que ya está ese CO2 concentrado, tenemos un CO2 disponible porque no lo consideramos no solamente como un recurso, como una materia prima, sino como una herramienta que nos puede favorecer y dar un montón de posibilidades. No todas, no es una varita mágica, pero sí muchas, es una herramienta más. Ahora que en estos tiempos tan convulsos tenemos, se apela tanto a la ciencia y a la tecnología, bueno, pues tenemos una tecnología que nos puede ayudar. ¿Y en qué se asienta esta tecnología? Se asienta en una cuestión que es el estado supercrítico. Y eso que suena tan extraño no deja de ser más que cada gas, cada sustancia tiene lo que se llama un estado crítico o un punto crítico, mejor dicho. Conocemos bien el sólido, el líquido, el gas, sobre todo lo podemos visualizar en el ciclo del agua, bueno, pues en el CO2. Si pasa exactamente igual, tenemos un punto, tenemos el CO2 sólido, tenemos el CO2 líquido, el CO2 gas, pero cuando lo situamos en una presión por encima de ese punto crítico, una temperatura por encima de ese punto crítico, tenemos unas características muy ventajosas, porque presentan propiedades intermedias entre las que se asocian o distinguen a los gases y las que se asocian y distinguen a los líquidos. Tiene una muy buena penetración y difusividad, pero también un poder disolvente interesante. Y esto lo podemos hacer con el CO2 en unos valores críticos bajos. Eso hace que sea el CO2 el fluido supercrítico más ampliamente utilizado en el ámbito industrial. Y es que prácticamente superando 31 grados, que es una temperatura moderada, prácticamente de un día de verano en España, y una presión de poco más de 70 y pocos bares, tenemos ese CO2 en esas condiciones especiales. Según vayamos cambiando presión y temperatura, podemos ir modificando esas características, ese poder disolvente, y ajustar y ser selectivos para aquello que buscamos. Además sabemos que no es inflamable, no es explosivo, no es tóxico, es un gas inerte. Todo esto son ventajas que frente a otros gases en estado supercrítico lo hacen un candidato muy interesante. ¿Y para qué nos vale este CO2? ¿Cómo podemos utilizar ese CO2 supercrítico, ese CO2 denso, ese CO2 a presión, para numerosas aplicaciones, no solamente a escala de investigación, sino hasta niveles industriales? Ahora lo vamos a ver. Podemos utilizarlo para extraer sustancias y purificarlas, incluso fraccionarlas. Podemos descontaminar matrices, hagamos algún ejemplo. También incorporar alguna sustancia, alguna matriz, como puede ser un tinte, un colorante, algún material textil, eso hay alguna empresa deportiva que ya está haciendo una campaña de difusión muy grande en este ámbito. Se pueden utilizar sustancias bioactivas, se pueden utilizar para dosificar sustancias farmacológicas en soportes diferentes a los habituales. Se pueden realizar multitud de posibilidades en ese sentido. También diseñar partículas, etcétera. Pero vamos a entrar en esos ejemplos de la parte extractiva, que es la que vamos a poder probablemente visualizar de forma más sencilla en este ratito corto que vamos a compartir. Podemos obtener, por ejemplo, ingredientes de alto valor. Es decir, podemos retirar algo que está presente en una matriz de forma selectiva y que además sea algo muy interesante, que puede ser aceite, se pueden ser, por ejemplo, extractos botánicos que se puedan utilizar en cosmética, en farmacia, en perfumería. Y se pueden además fraccionar, se pueden recuperar las sustancias más interesantes. Se pone normalmente entre los ejemplos de la tecnología de CO2 supercrítico más industriales, más habituales, las de extracción, descafinización, que estaba ya en la diapositiva del profesor Mariano Marzo inicial. Ahí no se hablaba de supercrítico, pero ese proceso es supercrítico. Sí que se mencionaba el concepto de supercrítico en otra cuestión, pero no viene al caso. Otro de los ejemplos que también se menciona es la extracción de los aromas y el del amargor, de extractos de lúpulo para obtención de cerveza, pero también, como decía, para cosmética, para farmacia, etc. Pero no solamente podemos extraer cosas interesantes, sino que podemos retirar, eliminar cuestiones o sustancias que no nos interesan. Y eso a veces nos da la oportunidad de obtener dos productos a la vez. Por ejemplo, imaginemos cacao, podemos obtener una grasa, la manteca de cacao, muy interesante para numerosas aplicaciones de tipo cosmético, farmacéutico, alimentario, y un cacao desgrasado, bajo en grasa, que tanto nos interesa. Eso también se puede utilizar para obtener proteínas vegetales, desgrasadas, y aceites vegetales de alta valor. Pero no solamente estamos hablando en el ámbito alimentario, cosmético, farmacéutico, sino que hay opciones y aplicaciones para otro tipo de industrias y de sectores. Se pueden eliminar olores desagradables, se pueden eliminar sustancias plagicidas o fungicidas en distintos productos, pero es que también se pueden eliminar trazas de disolvente o restos de monómeros o de reactivos en procesos de transformación química, de compuestos químicos que se quiera eliminar de forma selectiva, y siempre y cuando esa sustancia que se quiera extraer sea soluble en determinadas condiciones de presión y temperatura, esas condiciones supercríticas, podemos utilizar esta herramienta para retirarlos. Incluso se pueden hacer tratamientos de materiales para retirar sustancias que no son nocivas en absoluto, como puede ser el agua, pero para secar aerogeles, para conseguir esas matrices con una estructura interesante, o incluso en vanguardia últimamente se están mencionando opciones de tecnologías para modificar y limpiar materiales dedicados a la electrónica, etc. También se pueden esterilizar y mejorar las condiciones microbiológicas de un producto. Todas estas cosas son ejemplos de aplicaciones. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues hay un ejemplo muy sencillo de un diagrama de flujo, el CO2 lo tenemos, ese CO2 que hemos dicho purificado, lo enfriamos, lo bombeamos, lo calentamos y lo aplicamos a esa matriz, lo ponemos en contacto con esas condiciones concretas en esa matriz que queremos tratar y podemos simplemente cambiando esas condiciones de presión y temperatura, dejar de ser soluble esa sustancia que extraemos y volver a reutilizar el CO2 y así estar en ese ciclo y tener esa doble opción. Esto es una realidad y se puede realizar hasta nivel industrial. Hay productos en el mercado y hay instalaciones monoproducto que se dedican, hay empresas que tienen sus propias instalaciones, pero si yo tengo una idea y quiero apostar por esta o ver o utilizarlo, bueno, esta es una opción, tenemos Altex, es la planta industrial de AINIA para este tipo de procesos de CO2 y por eso hoy estamos aquí compartiendo este rato, que es una planta industrial completa que tiene todas las configuraciones para poder realizar I más D pero también producciones industriales I más D porque las empresas tienen que acercar esos productos y esos procesos hasta llevarlos a mercado, pero mercado porque las empresas tienen que dirigirse allí. Ahí tenemos algunas fotografías, no podemos visitarla ahora mismo en este momento pero cualquiera nos puede contactar, me puede contactar después en el momento que lo desee para realizar algún contacto en ese sentido, tenemos ahí algunas fotografías del interior de los extractores, de las cámaras de tratamiento de las bombas y son cámaras que ya son de un volumen de mil litros de capacidad, tenemos varios extractores, podemos trabajar con estándares acordes a etiquetas ECO y etiquetas LAVO MIO bajo estándares GMP para farmacia es importante y empezar desde pruebas industriales demostrativas para obtener sustancias dedicadas a clientes, identificar condiciones o realizar bajo presupuesto contra certador pruebas industriales o producciones. Ahí tenemos algunas fotografías de lo que es la sala blanca en la que tenemos los extractos para que se pueda apreciar el tamaño y ahí está una persona de los compañeros que estamos trabajando allí. Claro, para llegar a industrial uno puede decir cómo llego, de dónde empiezo, depende de cuál sea el punto de inicio en el que se comience. Esta planta industrial es el fruto de 25 años, de 15 años, de más de 25 años de experiencia que tiene AINIA en esta tecnología y todo empezó no a nivel industrial, un poco la línea de lo que se comentaba en la anterior, se comenzó a nivel pequeño, a nivel laboratorio con el primer equipo, el más pequeño que tenemos arriba a la izquierda y a partir de ahí con ese equipo comercial se fueron dando pasos, desarrollando equipamiento nuevo, conocimiento propio y diseños propios para poder escalar. Ahora mismo tenemos ahí algunas fotografías de las instalaciones de los equipos que tenemos en planta piloto y que nos permiten desde esa pequeña escala ir dando esos saltos a esas otras escalas para poder ir no solamente contrastando si la tecnología es apta o no, sino ir escalando y determinando condiciones para poder llegar a ese nivel industrial. Dependiendo de dónde empieza una empresa, qué situación se encuentra en cuanto al conocimiento de esa aplicación, pues comenzamos en un lugar u en otro. Con esto hacemos lo que pretendemos es, como decía al principio, la iniciativa de por qué se crea esta planta industrial y por qué está dentro en este caso de la estructura de INEA es porque se trata de acercar a las empresas y ofrecer esa posibilidad de que utilicen esta herramienta del CO2 para transformar y poder sacarle partido minimizando el riesgo porque uno tiene una idea pero hay que analizar el mercado, hay que desarrollarla, hay que ver concertar y ver qué precio, hay que ver esos costes de operación y de inversión cómo gestionarlos y de esta manera con una instalación multipropósito externa pero con recursos especializados se puede comenzar y realizar desde esos estudios de viabilidad técnico-económica hasta llegar a esa producción industrial. Se pueden realizar lotes demostrativos para concertar y ver esa calidad, generar cantidades en ese sentido y también llegar hasta esas producciones industriales y por supuesto si uno lo tiene claro y lo que apuesta o lo que puede realizar es una instalación propia pues también le podemos ayudar en ese camino porque ese conocimiento propio que nos ha hecho contar con estas instalaciones y desarrollarlas lo podemos aprovechar. con esto no nos quedamos en esta realidad que tenemos hoy día y que podemos ofrecer a las empresas mostrando que efectivamente es viable y que lo podemos tener ahí hasta nivel industrial sino que seguimos avanzando en nuevos proyectos en nuevos procesos y en nuevos desarrollos para favorecer que lo que desarrollemos y lo que investiguemos hoy sea una realidad dentro de algún tiempo y en ese sentido algunos ejemplos ya los hemos visto de oxiación de extractos de eliminación de esas sustancias y esas impurezas indeseadas como esas sustancias químicas esas trazas de disolvente esas sustancias aromáticas indeseables todas esas cuestiones las seguimos investigando y seguimos desarrollando en esa línea y también esas otras aplicaciones que decíamos ¿no? hay multitud de otros procesos que están abriendo ese camino en tendencias de investigación y que los tenemos en cuenta muy prometedores y que ya son una realidad parte de ellos en el mercado las incorporaciones de sustancias pero también el acondicionamiento y generación de nuevos materiales seguimos con líneas propias en esta línea contando con financiación también parte con parte de recursos propios también y seguimos en esta línea además en sinergia con el resto de las actividades del centro tecnológico de AINIA en el que está esta tecnología lo mencionaban desde pasada pero esta es una de las partes pero el centro AINIA centro tecnológico AINIA somos como 200 personas con 12 plantas piloto diferentes y distintas tecnologías algunas también alineadas con el CO2 no para transformación o para uso como este sino también en esas otras que se comentaban de obtención de sustancias y de aprovechamiento de residuos como para generar biogás o para transformar a partir de plataformas químicas de unas sustancias a partir de esas plataformas en otras de alto valor distintas tecnologías que vamos seguimos avanzando y es que tenemos esa visión de procesos sostenibles procesos eficientes y también estamos por este motivo en el proyecto europeo Greenering que es de networking para poder llevar justamente procesos sostenibles hasta la realidad industrial y acercarlo a esa realidad ahí está la página web también del proyecto que os invito a que podáis visitar incluso participar en ese encuentro que está previsto a principios del año que viene en cualquier caso con esto lo único que quería es reforzar la idea de que la tecnología de CO2 supercrítico es versátil es segura tiene muchísimas aplicaciones no vale para todo está claro pero está ahí es una realidad de aplicación diversa para distintos sectores y que no solamente es una cuestión anecdótica de investigación del laboratorio sino que llega hasta nivel industrial así que nada muchísimas gracias por su atención y luego quedamos para las preguntas Adriana es tu turno adelante Hola buenos días a todos muchas gracias por dejarme participar de esta sesión gracias Conchi por tu presentación me ha gustado porque a pesar de llevar desde el año 92 en la industria petroquímica es verdad que desde el 2010 me dedico a la búsqueda o mi trabajo se centra casi todo en la búsqueda de oportunidades para reducir el CO2 entonces me ha gustado mucho tu introducción yo creo que que ahora mismo después de haber visto las presentaciones de Elvira y de Cristina nos queda claro que la tecnología es clave es clave para encontrar oportunidades de descarbonización me gustaría empezar y yo creo que todos hemos empezado con alguna cifra pero sí me gustaría empezar hablando de cuál es la contribución del sector de la energía en esos gases de efecto invernadero y si nos damos cuenta pues al final entre transporte industria y generación de energía estamos hablando de que casi es el 75% de la contribución de gases de efecto invernadero y esto es lo mismo o muy parecido en Europa que en España la cifra se repite se repite a lo largo de distintos escenarios pero bueno viendo que la tecnología parece que se puede ser la clave de esta descarbonización a mí me gusta organizar de alguna manera estos caminos tecnológicos estas rutas en cuatro áreas el área de la generación pues porque a través de esa generación renovable que está basada últimamente mucho en eólica y fotovoltaica pero que requiere de unos retos tecnológicos asociados al almacenamiento como un segundo eje el eje de los procesos los procesos industriales donde tenemos que tratar de incorporar la economía circular procesos de bajo carbono hemos hablado de captura de CO2 hemos hablado también de hidrógeno de esas renovables que tienen que incorporarse a la industria y todo eso ¿para qué? pues para obtener unos productos de baja huella de carbono o de menor huella de carbono como pueden ser los biocombustibles los bioproductos en general que proceden de residuos pero también los productos que proceden de CO2 combustibles inmateriales de baja huella de carbono y un cuarto grupo o eje de actividades que está relacionado con los servicios porque tenemos que tratar de buscar maneras inteligentes de gestionar la energía así un poco me gustaría ordenar bueno pues la presentación tal como la voy a ir contando porque al final de lo que se trata es de que nuestras industrias pasen de ser industrias donde bueno incorporamos una serie de productos a industrias que sean capaces de incorporar residuos residuos plásticos residuos orgánicos además de lo que ya hacemos y además que incorporen a las utilities que utilizamos pues las renovables que pueden ser pues eso solar eólica o también el biogás que hemos comentado antes y con nuevas tecnologías de proceso como la captura y como la producción de hidrógeno renovable pues seamos capaces de llegar a un mercado con productos de baja huella en todos los segmentos en los segmentos de la movilidad como he dicho antes al final se trata de reducir emisiones de CO2 en lo que llamamos el scope 1 el scope 2 pero también el scope 3 que es el de que es el de los productos entendiendo que la tecnología como hemos dicho es la clave para avanzar en este camino de la descarbonización me gustaría hacer un pequeño repaso por aquellas tecnologías que van a contribuir de manera definitiva pero también por entender cómo unas solapan con otras y tenemos que verlas de una manera global me gustaría empezar hablando de las renovables como he dicho las renovables que estamos viendo que ahora hay un impulso muy muy fuerte de solar ideólica y que los próximos 10-15 años pues van a empezar a penetrar de una manera muy fuerte en nuestros mercados en España de hecho es una el input es importante pero también tenemos ahí un reto tecnológico importante porque tenemos el reto de la interrumpibilidad y tenemos que trabajar en el desarrollo de tecnologías que nos permitan almacenar y que nos permitan gestionar de una manera inteligente toda esta energía renovable energía renovable que como hemos visto basada en eólica y en fotovoltaica van a conseguir una reducción de los costes esta reducción de costes al final es necesario para que la industria evolucione yéndome al segundo pilar y tratando de visualizar el problema de la descarbonización desde un punto de vista más holístico yo creo que la economía circular va a ser una de las grandes claves es una de las grandes claves que en el yo me atrevo a decir en el corto y en el término medio van a ser pilares muy importantes de descarbonización estamos hablando de incorporar nuevas materias primas que otros consideran residuos y aquí estamos hablando de disponibilidad de diferentes materias primas pero estamos hablando de que esas materias primas en una industria que sea capaz de valorizarlas pues puede darse sentido a una integración a una simbiosis industrial con otras industrias que permitan poner en el mercado productos de alto valor procedentes de estos residuos y eso es muy importante es muy importante porque al final lo que nos va a permitir es que la industria sea parte de la solución y no un problema es decir al final en esa economía circular la necesidad de reducir emisiones como he dicho en los tres scopes está orientada al final a proporcionar al mercado esos productos de baja huella de carbono que pueden provenir de esos residuos dándoles una segunda vida el mundo de la economía circular es un mundo donde la cadena de valor es compleja es compleja desde el punto de vista de las materias primas porque tenemos una diversidad muy grande de residuos desde lípidos plásticos neumáticos se trata de reducir la cantidad de esos residuos que terminan yendo a un vertedero y que terminan yendo a incineración pero es una diversidad de materiales cada uno con sus problemáticas cada uno con sus rutas de valorización y no todos son fácilmente procesables y no todos son fácilmente conectables con soluciones tecnológicas que den un valor añadido y que permitan su recuperación y me explico me explico los procesos industriales o los procesos tecnológicos que tenemos que aplicar a este tipo de residuos o bien para poder valorizarlos directamente o bien para poder incorporarlos a otras cadenas de valor de otras industrias pues tienen que ser tecnoeconómicamente viables y necesitamos hacer desarrollos tecnológicos que permitan primero la máxima valorización de esas corrientes pero además que lo hagan a un coste eficiente ¿por qué? pues porque al final esos productos a donde tienen que ir es a un mercado un mercado donde bueno pues todos nosotros estaremos dispuestos a pagar un precio por estos productos de baja huella de carbono pero tiene que ser algo razonable ¿no? ahí es donde entra esa simbiosis industrial esa conexión entre los distintos sectores para conseguir minimizar los costes para conseguir acelerar los desarrollos tecnológicos de tal manera que los productos lleguen al mercado lo antes posible y al coste más razonable posible y no se nos escapa que cuando estamos hablando de estas materias primas estamos hablando de residuos de muy distinto tipo de residuos que provienen de la biomasa que vienen de residuos forestales agrícolas que ayudan entonces a la sostenibilidad de los bosques y a la sostenibilidad del sector agropecuario estamos hablando también de residuos que provienen de los propios vertederos de residuos sólidos urbanos estamos hablando de residuos que provienen de la industria alimentaria de residuos plásticos que al final también es un problema y podemos ser parte de la solución en general estamos hablando de residuos de muy diversa índole y a los que cada uno aplica una tecnología o varias pero hay rutas de valorización que tenemos que desarrollar desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista de toda la cadena de valor bueno como como otro de los de los ejes de descarbonización que ahora mismo yo creo que todos estamos escuchando mucho y por todas partes hablar de hidrógeno hidrógeno renovable hidrógeno de colores bueno yo creo que es importante hablar del hidrógeno a mí al menos me gusta hablar del hidrógeno como un vector energético el hidrógeno es importante porque es capaz de conectar varios mundos y me explico el hidrógeno es capaz de conectarse con las renovables que hemos hablado al principio porque es capaz de almacenar estas renovables en ese problema que decíamos en ese reto a mí me gusta llamarlo reto que decíamos que tienen las renovables de interrumpibilidad bueno el hidrógeno dentro de esa cadena de valor de las renovables puede aportar en la parte de almacenamiento pero además no es que pueda aportar es que es necesario que aporte porque de esta manera será capaz este hidrógeno renovable de dar soporte a una industria que normalmente necesita una continuidad en ese suministro y ahí es donde entramos y enlaza el hidrógeno como vector energético con el segundo con el segundo eje que es la industria y su capacidad de descarbonizar aquellas industrias industrias de proceso intensivas en energía que no tienen otros caminos de descarbonización entonces esta es una parte importante pero además a mí me gusta entender el hidrógeno como un habilitador de descarbonización también en el sector del transporte y no solamente como hidrógeno de uso final coches de hidrógeno y tal sino también por su incorporación tanto en el transporte en los combustibles actuales como en los biocombustibles avanzados o como en los combustibles sintéticos en el futuro es decir al final el hidrógeno es un vector que permite arbitrar entre distintas posibilidades y que habilita el desarrollo de otras tecnologías el hidrógeno como estamos viendo bueno pues tiene distintas maneras de producirse a día de hoy es verdad que lo más común y el 99% del hidrógeno producido se hace a partir del reformado de gas natural esto tiene unas emisiones como todos sabemos y bueno si no sabéis os lo digo pero por cada tonelada de hidrógeno que se produce se emiten entre 8 y 10 toneladas de CO2 lo cual es un punto importante así que entendiendo que el hidrógeno es un vector importante tenemos que ver de qué manera somos capaces de producir un hidrógeno con una menor huella de carbono en ese sentido hemos hablado de que conectamos las renovables con esa producción de hidrógeno a través de procesos de electrolisis donde lo que hacemos es separar la molécula de agua mediante electricidad en hidrógeno y oxígeno en este sentido hay tecnologías que ya son comerciales como la electrolisis alcalina y hay otras que están en desarrollo como la PEM o SOEC donde conseguiremos mejores eficiencias y estos desarrollos tecnológicos nos llevarán a mejoras también en los costes de producción hay tecnologías también que no necesitan la electricidad sino que directamente utilizando la energía del sol son capaces de romper de nuevo esta molécula en ese hidrógeno y ese oxígeno y esta es la foto electrocatálisis que a día de hoy está en fase de piloto y que necesitamos desarrollar tecnológicamente para que llegue a un estadio industrial y que seamos capaces de que sea una tecnología comercial hemos comentado antes y lo han comentado mis compañeras la importancia de la biomasa del biogás bueno si nosotros a nuestros reformados actuales en lugar de alimentarlos con gas natural los alimentáramos con biometano tendríamos ya hidrógeno verde con unos activos que son existentes y sería una manera digamos de producir hidrógeno renovable pero además existen otros procesos que están en desarrollo como es la conversión bioquímica o como son los procesos de gasificación que también a través de esa biomasa y conecto con el capítulo anterior de economía circular pues también nos permiten generar hidrógeno renovable al final también se puede seguir produciendo y debe ser así y es una de las maneras más rápidas de producir hidrógeno de bajo carbono a través de como he dicho de los steam reformings que actualmente lo producen pero utilizando como he comentado tecnologías de captura uso y almacenamiento y o almacenamiento de CO2 y de esta manera conseguimos y lo han comentado también mis compañeras un hidrógeno donde podemos reducir la huella de carbono en el entorno del 80-85% también hay tecnologías nuevas tecnologías nuevas y prometedoras como por ejemplo la pirólisis de metano que a partir del metano lo que hace romper esa molécula en un carbono sólido que es mucho más fácil de manejar que el CO2 y el hidrógeno que estamos queriendo obtener como veis todo a un despliegue de tecnologías y desarrollos tecnológicos en los que tenemos que ir avanzando para dar solución a este reto tan importante de incorporar el hidrógeno como vector hidrógeno que vamos a usar en la industria en el refino como veis para producir estos productos de los que he hablado antes pero también en otras industrias como la del amoniaco como la del acero que tienen difícil solución de descarbonización si no incorporan este tipo de vectores y me voy al centro de nuestra charla de hoy y es bueno las soluciones de CCUS no hay roadmap en Europa no hay roadmap en ninguna industria que no considere el CCUS como una de las soluciones o una de las partes más importantes en sus rutas de descarbonización no se puede llegar a una descarbonización total sin incluir el CCUS CCUS como decimos que hemos comentado ya está muy apalancado en la parte de captura vamos a ver después cómo vamos viendo esto que en el futuro veremos cómo se empiezan a desarrollar y ya hay algunas tecnologías de captura directa del aire y el profesor Mariano Marzo ha comentado al principio que no solamente tendremos que dejar de emitir sino que tendremos que capturar el carbono del aire y por supuesto también todas las soluciones naturales que están relacionadas con la captura de ese CO2 y desde luego el uso de ese CO2 y el almacenamiento al final si vamos aquí avanzando en esta en esta cadena lo que nos viene a ocurrir es que tenemos una captura un transporte y un almacenamiento voy a empezar con la captura muy rápidamente problemas de la captura la captura es algo que se conoce y se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo el problema es que las tecnologías de captura actuales están muy orientadas a corrientes muy concentradas de CO2 ahí hablo del 10% y ahí los costes bueno pues pueden ser razonables ¿cuál es el problema? que el 90% de las corrientes que tienen concentraciones de CO2 más diluidas pues las tecnologías que hay o no son muy competitivas o tienen costes muy altos o están en estadios de desarrollo que todavía no podemos utilizar y luego está como he comentado antes la captura directa del aire que es algo muy importante y que podremos ir avanzando pero que todavía está en desarrollo como comentaba la cadena de valor del CO2 es una cadena que está basada en esa captura cuyos costes y ahí hago una aproximación y como veis es un rango enorme entre 20 y 200 claro pues sí depende de si la corriente es concentrada depende de donde capture depende de la tecnología que utilice ¿no? y ya veis que el rango es muy amplio y no digo ya los costes asociados a la captura directa con las tecnologías que tenemos ahora que también son bastante altos pero es que además el CO2 hay que transportarlo y en ese transporte que también hemos oído a Elvira antes comentar en ese transporte tenemos distintas opciones es importante decir que cuando hablamos de captura de transporte de CO2 cuando hablamos de HARs de CO2 tenemos que hablar de cantidades importantes de CO2 estamos hablando de menos de un millón de toneladas de CO2 es difícil hablar de un hub esto es complicado hacerlo rentable o hacerlo viable económicamente si estamos hablando de cantidades pequeñas el transporte de ese CO2 que lo podemos hacer por tierra o lo podemos hacer por barco cuando hablamos por tierra estamos hablando de tuberías estamos hablando de infraestructuras y cuando estamos hablando de barcos bueno pues si es verdad que tenemos experiencia con gases como puedan ser los LPGs y también tenemos otros carriers que podemos utilizar y luego está la solución vale ya tengo el CO2 capturado lo transporto y ahora qué hago con él bueno pues opciones o bien lo almaceno como decíamos al principio o bien lo utilizo que es por donde deberíamos tratar de ir ambas soluciones tienen que convivir ya digo que vamos a ir haciendo un pequeño desgrame pero tienen que convivir las dos cuando estamos hablando de soluciones de almacenamiento estamos hablando de soluciones geológicas soluciones que están muy ligadas con bueno con con formaciones salinas o con con lugares donde podamos almacenar ese CO2 y hay iniciativas hay muchas iniciativas al respecto y se está trabajando en ello y en recuperación de campos también se utilizan pero cuando estamos hablando de valorización estamos hablando de polímeros estamos hablando de hormigones estamos hablando de áridos estamos hablando de incorporar la molécula de CO2 en otras cosas que tengan un valor añadido ahí nosotros a través de distintos proyectos y estamos trabajando en todas las líneas hace poco hemos anunciado la incorporación de ese CO2 para hacer lo que sabemos hacer y con lo que tenemos a día de hoy es los combustibles sintéticos o los productos sintéticos pues no son solo combustibles ¿no? productos donde lo que hacemos es utilizar el CO2 que capturamos en este caso la refinería de Petronor en Bilbao lleva capturando de su planta de hidrógeno de una de sus plantas de hidrógeno capturando CO2 desde el año 83 luego tenemos un CO2 que sabemos y podemos capturar y tenemos disponible vamos a generar mediante esas energías renovables un hidrógeno renovable que mediante un proceso vamos a ser capaces de producir he dicho combustibles combustibles sintéticos pero también pueden ser e-chemicals podrían ser lubricantes sintéticos pueden ser gases sintéticos y todo esto lo que nos va a permitir es una valorización de ese CO2 en el sector no solamente de la energía sino también en el del transporte que como digo tiene un efecto muy importante en los gases de efecto invernadero el desarrollo de esta tecnología para hacerlo competitivo es lo que nos lleva a esta planta demo que vamos a tratar de trabajar para reducir costes para asegurar la viabilidad para asegurar también la integración y es una solución inteligente e interesante porque lo que te permite es utilizar los coches que tenemos hoy las infraestructuras que tenemos hoy y todos los activos que tenemos hoy pero sin emisiones de carbono porque estamos utilizando el CO2 que se emite en el propio en el propio producto y bueno yo creo que con esto podemos hacer una recapitulación muy rápida de todas estas tecnologías de descarbonización que ahora ya veis que están completamente conectadas desde las renovables donde necesitamos un almacenamiento la economía circular como uno de los grandes drivers que nos van a permitir ir y acelerar rápidamente este proceso de descarbonización el hidrógeno como un vector energético clave en todo este mapa y desde luego el CCUS las tecnologías de CCUS para llegar a una descarbonización total a través de una valorización desde CO2 como por ejemplo con los combustibles sintéticos o con los productos sintéticos bueno yo con esto agradeceros bueno el haberme escuchado y nada dispuesta para las preguntas muchas gracias 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 a las tres por vuestras explicaciones yo creo que han sido muy claras igual que la de Mariano entonces bueno quiero animar a la audiencia que se anime a mandar preguntas que tienen la oportunidad de hacerles generales o personales como vean Ramón de la Fuente de Repsol Química nos ha mandado la primera que quiere saber no la dirige a ninguna de las tres sino un poco en genérico cuánto CO2 puede absorber el mercado frente a lo que se está produciendo actualmente no sé si alguna de las tres tenéis preferencia por contestar o incluso Mariano yo no puedo dar una respuesta concreta yo sí que os puedo decir que estamos emitiendo del orden de gigatoneladas y el mercado actualmente se está moviendo del orden de megatoneladas luego tenemos ahí una diferencia un salto de tres órdenes de magnitud bueno esperemos que todas estas tecnologías que están buscando incorporar el dióxido de carbono en sus nuevos procesos productivos como un nuevo producto o utilizarlo en un proceso como nos han estado describiendo sean capaces de salvar estos órdenes de magnitud bueno por completar un poco a Cristina y creo que lo ha dicho muy bien yo creo que no hay una única ruta de incorporación de SCO2 a los mercados creo que hay muchas rutas creo que hay que trabajar en cada una de ellas por ejemplo la parte de áridos puede ser una ruta donde las cantidades a absorber son amplias pero también es cierto que es un mercado de poco valor añadido y es difícil como he comentado por los distintos costes de captura transporte y luego uso que funcione pero sí que tiene un potencial grande la parte de combustibles como comprenderéis es una parte bueno pues muy grande porque al final lo que te va a permitir es un uso que actualmente está muy extendido incorporar ese CO2 pero es verdad que hay que trabajar en el coste eficiente de esas tecnologías hay polímeros donde el coste por ejemplo del producto es alto pero los mercados son relativamente pequeños y todavía no pagan tampoco el plus de hacerlo yo creo que hay que ir avanzando digamos en todas las vías en paralelo tratando de que haya una relación de coste y de mercado razonable para que permita una aceleración en estos desarrollos Sí comparto plenamente lo que han dicho tanto Cristina como Adriana creo que incluso es una pregunta que va a ir cambiando la respuesta en el corto plazo o no tan corto como nos gustaría pero esos desarrollos y esas investigaciones en algunos caminos son incipientes Europa está apostando por este enfoque esta plataforma de bioindustrias y todos los desarrollos que se están apostando en ese sentido desde el punto de vista de investigación pero llegando hasta lo que se llama flagship y demás están también tendiendo a esto y en poco tiempo seguramente esto estará impulsado hay un vector que creo que también se olvida muchas veces y es que una cosa es empujar lo que hacemos a veces las empresas los centros tecnológicos los promotores que podemos intentar impulsar esto y luego está la atracción la demanda a veces para el consumidor y en nuestro día a día incluso personas que lo conocemos es difícil poder llegar a distinguir o saber apreciar que realmente hay una tecnología detrás que eso se obtiene de forma más verde o más sostenible respecto a otro producto esto a veces es una barrera cada vez en algunos sectores se está desarrollando más está ese etiquetado esa regulación de que eso realmente está sostenible o sea tiene un origen verde y creo que en ese sentido también probablemente ese conocimiento a efectos sociales y poblacionales y esa demanda reforzada lógicamente por el impulso por parte de las empresas administraciones marcos regulatorios etcétera también van a favorecer que ese gap esa diferencia entre esa generación y esa demanda o ese consumo que puede estar hoy día pues se pase ese orden de magnitud que decía Cristina al principio también pues que se vaya acercando todavía eso más Cristina nos ha dado algún ejemplo de que le supone para una empresa pero han llegado varias preguntas esto qué coste tiene para una empresa industrial mediana nos ponían un ejemplo de 500 trabajadores o sea soy el director financiero mi presidente me dice que tengo que empezar a hacer esto cómo camino hacia dónde voy qué coste tiene creéis que ahora los presupuestos se van a poner un impuesto o sea cómo una empresa puede andar este camino una mediana es la que nos preguntan bueno bueno para mí lo principal en el primer momento es analizar las tecnologías que hay en el mercado y ver cuál encaja mejor o sea hay diferentes tecnologías y no todas van a encajar en tu proceso productivo quizás dependiendo de la concentración del dióxido de carbono que nos decía Adriana o dependiendo de la cantidad de emisión que tengas una tecnología u otra se adaptará mejor y estábamos hablando que nos han puesto variaciones de precio de captura entre 20 y 200 euros luego ahí hay que refinar muchísimo el proceso productivo la empresa de la que estamos hablando hasta llegar a ver cuál es el precio definitivo obviamente hay tecnologías que les queda madurar para poder llegar al mercado y en esa época de maduración en esa transición hasta llegar al mercado los precios se van a afinar y se van a rebajar muchísimo más y luego aparte irá cambiando la regulación europea en función del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono en función de factores que a mí se me escapan ¿Alguna más quiere responder a este tema o no? Pasamos a la siguiente pregunta Bueno yo creo que Cristina lo ha comentado bien al final y creo que es importante no hay soluciones únicas yo creo que las soluciones tienen que analizarse caso a caso es verdad que la regulación y es verdad que las administraciones tienen que apoyar la aceleración de estas tecnologías para que lleguen a un coste eficiente que permita que soluciones más difíciles puedan ser implementadas yo creo que es un camino que hay que ir construyendo a partir de tecnología pero también con un cierto impulso y un cierto entendimiento y me parece muy positiva la apreciación un cierto entendimiento de lo que es toda la sociedad porque esto tiene un coste pero es un coste que tenemos que asumir todos sí porque el beneficio nos lo llevamos todos es decir esa reducción de ese impacto medioambiental ese no solamente cambio climático sino toda esa contaminación a todos los niveles ahora que estamos tan focalizados en la salud al final es una cuestión del one health que está tan de moda de al final todo es uno el medioambiente el ser humano el mundo animal en fin al final tenemos que contribuir a eso en el caso de lo que yo presentaba no va a retirar no es la solución hay otros desarrollos como decían los que estamos en investigación que sí que pueden retirar o transformar en esos compuestos o ayudar a esa transformación de residuos en recursos aquí hablamos de que solamente se aplica para sacarle partido pero el CO2 que estaba al principio está al final lo recirculas lo utilizas pero sigue estando ahí ahora bien si utilizas eso y no utilizas un disorbente orgánico que para producirlo necesitas generar CO2 si para poderlo generar de otra manera tienes otro tipo de impactos al final el balance global ese es el que hay que ver si al final consigues que en el conjunto estés generando menos emisiones y que el balance sea más positivo pues evidentemente hay que integrar soluciones y al final no es una solución única si hay impuestos y los impuestos creo que va a ser impuestos para todos pues cuanto mejor lo hagamos todos más beneficio nos vamos a traer al final se trata de que todo sea lo más transparente posible y sobre todo creo que lo que poníais el acento también antes Cristina sobre todo y también Adriana en el tema del escalado y la maduración y el acelerar esa madurez de las cosas y llegar a que esa escala y que esa realidad esté ahí la captura que estaba presentando Cristina es una realidad lo que estaba comentando Adriana también en la medida en la que eso se impulse y se haga más fácil pero tenemos que apoyar la ciencia la tecnología y dar respuesta por ese camino también a algunas cuestiones el estilo de vida lo que esté a nuestro alcance también pero apoyar esos desarrollos Reinaldo de la compañía Ramrey Energía os da las gracias a las tres porque dice que han sido exposiciones muy buenas y pregunta en general también no para ninguna en concreto si se podría explicar brevemente el tema del uso de CO2 en proyectos geotérmicos de baja entalpia yo ahí no puedo no puedo aportar lo siento nada Reinaldo lo sentimos mucho luego otra pregunta que nos ha llegado es para Cristina nos preguntan cómo o sea cómo os movéis siendo una startup en este mundo de la energía que es tan grande cómo os habéis ido abriendo caminos es verdad que has expuesto cómo os ha apoyado la caixa cómo ahora estáis bajo el paraguas de la fundación Repsol pero bueno a la hora de dirigiros a los clientes cómo lo veis la verdad es que es un camino difícil porque empiezas con una idea con una patente y las personas que creen en ella y bueno pero tienes tienes un equipo y tienes una idea ya tienes dos ingredientes lo siguiente es tener un mercado ¿interesa o no interesa tu idea? nosotros vimos que interesaba luego progresivamente nos hemos ido acercando a los clientes y la forma de acercar a los clientes siempre es con el ánimo de aprender de ellos qué es lo que necesitan qué es lo que tú puedes aportarles buscar ese encaje y a partir de ahí si vas conociendo a tus clientes vas viendo qué es lo que necesitan vas enfocándote hacia dónde tienes que ir trabajando bueno y tener una startup no es sinónimo de éxito no quiere decir que todas las startups vayan a funcionar pero vamos aprendiendo vamos pivotando vamos colaborando con clientes o sea nosotros ya te digo hemos pasado de laboratorio de tener un compuesto en miligramos a escalarlo hasta kilogramos de hacer nuestras primeras membranas que eran una tinta de tamaño de un folio a tener ya membranas industriales en metros producidas hacer una pequeña prueba piloto poco a poco si tienes el equipo tienes la idea tienes la pasión vas hablando con los diferentes clientes vas consiguiendo financiación que quizás es algo muy complicado vas creciendo no hay una fórmula única y nosotros la verdad es que hemos tenido muchísima suerte de encontrar de contar con grandes apoyos como ha podido ser InnoEnergy como ha podido ser Fundación Repsol como ha podido ser La Caixa y gracias a ellos hemos ido pues consiguiendo fuentes de financiación mejorando el producto y también mejorando nuestro modelo de negocio que es muy importante hay muchísimas startups que se centran tantísimo en su producto que se olvidan del desarrollo de negocio y es una parte vital Esta pregunta que ha llegado es para Adriana es un besa un poco sobre tu compañía ¿vale? Repsol se ha planteado ser una compañía cero emisiones en el 2050 pero lo que nos preguntan es hasta ese año ¿qué estáis haciendo? Además en breve vais a presentar un plan estratégico antes de que acabe el año entiendo que hay vuestro consejero delegado que explicará todo pero bueno a ver si nos puedes adelantar algo Pues sí en diciembre se anunció que Repsol fue la primera oil and gas del mundo en anunciar que va a ser cero emisiones netas en 2050 yo creo que esto es un reto pero es un reto medido y razonable quiero decir nosotros no hemos empezado hoy ni empezamos en diciembre a hacer esta aproximación nosotros empezamos con los planes de reducción de emisiones de CO2 como os digo empezamos hace muchísimos años con la eficiencia energética pero ya en el 2010 lanzamos nuestro primer plan de reducción de emisiones de CO2 en la parte de refino que es la parte industrial donde bueno se concentran industrialmente la mayor parte de las emisiones y a día de hoy podemos decir que en esa reducción de emisiones ya hemos alcanzado casi el 30% de reducción de emisiones lo cual es impresionante pero más allá de eso también en el upstream y en otras iniciativas se han lanzado planes paralelos y como estáis viendo las rutas de descarbonización que os he presentado que son básicamente esas 5 que están todas interconectadas son rutas en las que estamos trabajando en todos los sectores de la compañía desde la parte industrial productiva donde estamos trabajando en procesos de bajas emisiones en esta parte como hemos hablado de CCUS donde estamos en OGCI que es una asociación a nivel mundial para pues justo para apoyar startups relacionadas con la lucha del cambio climático desde la parte de comercialización buscando siempre la máxima eficiencia de nuestros productos yo siempre digo que el mejor CO2 evitado es el que nos emite entonces siendo eficientes conseguimos también evitar CO2 hacemos productos de alta eficiencia hemos hecho una gasolina de alto octano que tiene una reducción de emisiones considerables en el transporte estamos hablando también de los productos tenemos líneas de reciclado de plásticos tenemos una línea de plástico reciclado donde también estamos reduciendo la huella de los productos que generamos en nuestra industria química en el E&P se están haciendo lo que es la exploración y producción también hay un plan determinado hay toda una línea de actuación por cada una de las líneas de negocio de la compañía tecnológicamente desde nuestro Repsol Technology Lab estamos trabajando con todos los negocios con todas las tecnologías y me ha gustado mucho la respuesta de antes de Cristina de las startups el talento no está en un solo sitio el talento está en muchos sitios el talento está en la academia el talento está en las startups y el talento está en las empresas y está en nuestra mano el unir todos esos mundos y pilotar y acelerar las ideas para conseguir las soluciones rápido en eso es en lo que estamos yo creo que hay temas concretos acabamos de anunciar el proyecto de Petronor donde tenemos un hub de descarbonización y circularidad y es dinero es dinero puesto encima de la mano con un proyecto muy concreto con socios la empresa más grande del mundo con Saudi Aranco donde vamos a hacer una solución concreta de integrar el CO2 en la cadena de valor produciendo estos combustibles sintéticos yo creo que la manera de hacerlo es haciéndolo no son anuncios son realidades son proyectos concretos y son apuestas concretas insistimos un poco a la audiencia que pueden seguir llegando preguntas el tiempo se va acabando pero bueno todavía hay tiempo otra pregunta que nos llega es que bueno parece ser que dentro del nuevo plan del gobierno una apuesta importante es la energía bueno desde el departamento de Rivera nos decían la semana pasada que ya puede haber 27.000 millones para proyectos nuevos que esto generaría mucha más inversión entonces creéis que en el mundo de los gases el hidrógeno el dióxido de carbono va a haber un poco una explosión de inversiones de proyectos por fin la gente se va a lanzar o no creéis que esta vamos que esta ayuda del gobierno puede servir para que esto salga de verdad bueno si me permitís empiezo porque porque aislado un poco con lo anterior y ya me completáis vosotras que seguro que lo hacemos entre las tres conseguimos llegar a esto yo en tecnología hablamos de una cosa que se llama lo llamamos perdonadme la expresión pero es que lo llamamos así el valle de la muerte el valle de la muerte que Cristina lo ha contado así un poco también que es de donde pasa de una idea a conseguir hacer un escalado industrial eso no es fácil esto no es fácil ni es rápido y requiere apoyos en un momento como este donde la situación de las empresas y donde la situación de las personas y el futuro de tanta gente joven y de tanto talento está en cuestión yo creo que apoyar iniciativas de escalado y de hacer realidad todas estas tecnologías dejándolas que avancen cada una por su camino y a su ritmo sin primar una sobre otra sino aquí de lo que se trata es de llegar a la meta de reducir las emisiones no de llegar antes ni por un camino ni por otro sino de llegar cuanto antes todos entonces yo creo que es súper importante el apoyar estos desarrollos tecnológicos y potenciar estas colaboraciones para permitir la aceleración y la implementación de estas ideas en la realidad para de verdad reducir emisiones no poner propuestas encima de la mesa sino que de verdad seamos capaces de contar esas toneladas como comentábamos antes Sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo Adriana y es que yo el camino de que comentaba Cristina desde la idea hasta cómo se materializa es que me ha reflejado también lo que fue el camino hasta poder llegar a esa planta industrial que han sido 15 años casi para poderla tener y ahora ya 10 años en desarrollo y con un uso muy diferente ahora estamos trabajando para que os hagáis una idea si tienes en la semana 24 horas al día al principio no fue así obviamente y esto no lo digo por acto marketingiano sino por un ejemplo de que desde una primera investigación hasta ahí pues como bien decía Adriana es un camino y Cristina es un camino de esfuerzo de recursos de tiempo de ganas de impulso y evidentemente las ayudas si el gobierno y las administraciones apuestan por eso va a ayudar pero tiene que ser desde una concepción consciente profunda y que realmente se materialice en iniciativas con un recorrido y con un impacto posterior lo que hoy pensamos que no es la solución da la vuelta y se convierte en algo que realmente tiene mucho valor y en estos tiempos creo que esa premisa cobra más fuerza que nunca y algunas cosas que antes no se le prestaba especial atención que ya eran importantes porque algo como lavarse las manos creo que es una cosa que viene bien siempre pero que se pone en el primer nivel y se pone en su valor cuando cobra importancia porque realmente se conciencia o hay algo que impulse eso entonces ese impulso del gobierno yo creo que ayudará y que las ayudas estarán no creo que sea una cascada de una revolución de que sea una explosión de proyectos pero sí que en la medida en la que hay una tendencia en ese sentido pues probablemente sea un catalizador y sea una ayuda un impulso de esas ayudas Pero entonces una duda otra duda que llega es la clave de todo esto es la regulación es la fiscalidad porque con las eólicas hemos visto que hubo un boom luego hubo un frenazo o sea como toda esta nueva tecnología que tanto se habla o sea puede ir introduciéndose de una forma bien ¿cuál es la clave? Para mí si me perdonáis una palabra de las que hemos utilizado constantemente durante la sesión de hoy ha sido depende y depende de muchísimas cosas la regulación va a ser clave va a ser algo muy importante va a ser algo que va a estar ahí que indudablemente es necesaria también va a ser necesaria la colaboración entre startups y empresas potentes esa open innovation esa relación entre las dos de la que las dos se pueden beneficiar la innovación dentro de las propias empresas el tiempo de maduración ojalá estuvieran las tecnologías para salir al mercado pero sí que es cierto que hay algunas que requieren tiempo así que volviendo un poquito la regulación para mí es necesaria creo que va a jugar un papel importante pero no es es ingrediente necesario pero no es suficiente no es única quedan más cosas que tenemos que hacer yo creo que Cristina lo ha dicho muy bien yo creo que un marco regulatorio claro es indispensable para cometer una inversión industrial y un desarrollo industrial lo ha comentado Elvira también las cosas no se hacen no tenemos una varita mágica las cosas llevan años desde que se piensan desde que se construyen hasta que se ponen en marcha y hasta que la fiabilidad del proceso es el que tiene que ser como para que sea escalado industrialmente estos son años entonces necesitas un marco regulatorio estable donde puedas establecer programas de desarrollo tecnológico que acompañen un escalado industrial y como dice bien Cristina a eso hay que acompañarlo porque no es el único ingrediente pues de tanto del compromiso de las empresas como del talento que hay en las startups como de la contribución que puede haber en la academia y con todos los elementos para conseguir la aceleración que necesitamos que para mí esa es la clave o sea estamos en una situación extraña porque necesitamos una aceleración muy fuerte en lo que es transición energética y estamos en un momento económico que no hemos visto jamás en la historia y esta vez sí que tenemos que ir todos a una o sea no vale que se impulse más una cosa que la otra no, no como hemos dicho estos ingredientes los necesitamos absolutamente todos y todos y eso es lo que como ha dicho también Elvira van a permitir que catalicemos este desarrollo tecnológico no sé Mariano si quieres completar esto porque yo lo suscribo 100% sí de hecho estoy encantado de escucharos porque me parece digamos una aportación de primer nivel desde la perspectiva de la gente que está viviendo esta transformación y por otra parte recordar un hecho cuando miramos la situación en la que se encuentran las tecnologías energéticas de cara a conseguir las cero emisiones netas en las próximas décadas se constata que con lo que tenemos suponiendo que lo desplegáramos a la escala que lo tenemos que desplegar no llegamos que hace falta toda la innovación que vosotros representáis y que de alguna manera cuando preguntabas anteriormente la regulación sí es importante porque sin seguridad y sin regulación no vamos a ningún lado pero la palabra innovación es fundamental y de hecho cuando por ejemplo hablamos del New Deal del Pacto Verde el Pacto Verde se tiene que basar en la ciencia en la tecnología y a partir de aquí en la innovación a todos los niveles a innovación política innovación política he dicho innovación digamos empresarial innovación tecnológica porque con lo que tenemos poniéndolo a la escala que desearíamos no tenemos suficiente por lo tanto yo diría que también es importante de alguna manera tener muy claro que este proceso requiere un impulso tremendo a la innovación de ideas en todos los sentidos en todas las direcciones y ello requiere pues de una gran alianza una gran alianza entre gobiernos entre entidades financieras entre inversores que también ponen su presión en las compañías para que vayamos en una dirección en las empresas en la industria y en general en todos aquellos que estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático no basta con pararse a buscar culpables sino decir tú que estás innovando que estás haciendo en la dirección de aportar un granito de arena a un problema como el del cambio climático que es un problema sistémico nos jugamos algo que no hemos vivido nunca como es le llamamos transición energética pero en realidad tendríamos que estar hablando de revolución energética por eso me gusta siempre empezar por formular bien el problema para que la gente sea consciente y cuando digo la gente digo a todos los niveles incluido los medios de comunicación Conchi que todos tenemos que ser conscientes de que aquí con lo que tenemos a día de hoy no basta y en ese sentido la neutralidad tecnológica del gobierno es claro que favorezca todo todo lo que está en manos siempre y cuando se demuestre que tiene una viabilidad y un potencial de ser más eficiente y de avanzar en esta dirección no quedarnos con lo que yo sabemos porque con lo que ya sabemos no llegamos pues nada el debate podría seguir si el plan que se ha mandado Europa tiene poco mucho de esto pero el tiempo se nos acaba incluso podría continuar sobre el Green New Deal de la Unión Europea etc etc eso es podríamos escalar hasta ver hasta dónde pero bueno el tiempo se acaba entonces nada quería dar las gracias a los tres también a ti Mariano y quiero dar la palabra a Joan Batalla para que cierre este tercer ciclo de jornadas Joan por favor Muchísimas gracias nada de forma muy breve porque estamos fuera de horario y para acabar mínimamente puntuales yo solo de forma muy sintética me quedo con un mensaje que habéis lanzado las tres que es la importancia de la tecnología y yo sinceramente os escuchaba y la verdad es que obviamente hemos aprendido muchísimo todos sobre las diferentes oportunidades que surgen alrededor de lo que es la valorización del CO2 pero sí que me ha gustado muchísimo el tema de ver en línea de la importancia de la tecnología pues que en los tres casos desde el Tech Lab de Repsol desde el Instituto Orquestra con el Instituto Catalán de Investigación Química el Centro Tecnológico AINIA se pone de manifiesto el enorme potencial el enorme potencial tecnológico que tiene este país a la hora de buscar soluciones en un ámbito tan prometedor y con tanto potencial como es el CCUS felicidades por por el trabajo que estáis desarrollando desde los respectivos centros tecnológicos desde las diferentes empresas con estas iniciativas tan interesantes agradeceros Cristina, Elvira, Adriana vuestra participación Mariano muchísimas gracias por acompañarnos y Conchi descontado por esa ardua tarea de moderación de la mesa ya sin más invitaros a la próxima sesión de la semana próxima hoy ha surgido el tema del papel del consumidor en este proceso de transición pidiendo lo que son nuevas soluciones circulares lo podremos ver el martes próximo centrado en el ámbito de la movilidad muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la semana próxima gracias gracias y y chau chau